Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Rodrigo Vélez y soy parte de los coordinadores de red de este segundo foro de investigadores por México que se está organizando. Y pues bueno, lo primero es invitarlos a unirse a esta celebración. Son 10 años ya de este programa que comenzó como Cátedras CONACYF. Y creo yo que los objetivos principales es el mostrar el trabajo muy brevemente de lo que se hace, así como que agradecer a las instituciones que nos han recibido y que nos siguen permitiendo estar dentro de sus puertas. Y también el objetivo es unirnos, fomentar la red, ver lo que están haciendo otros investigadores por México. Van a haber muchos trabajos que se van a exponer. El objetivo no es irse al detalle de todos estos trabajos desde el punto de vista científico o como línea de investigación, sino es mostrar, generar la importancia o el impacto que se hace, sea ciencia básica, fronteras o algún área de pronaces del CONACYF. La vinculación académica, muy importante, es importante mostrar la presencia que tiene nuestra institución en otros estados o fuera del país. Y vinculación industrial, si se hubiera. Yo soy el coordinador del grupo 1, de hecho los primeros que vamos a hablar. Y aquí hay, en este grupo, a su vez hay 5 representantes, se los voy a decir brevemente. El primero es el grupo de materia blanda del Instituto de Física de la UAS LEPES, un grupo grande y con mucha historia. Ahí también pertenezco yo. Y en esta ocasión va a ir el doctor Bernardo Yañez, como representante de todos los de materia blanda. El segundo grupo es el grupo de matemáticas del Instituto de Física, también grande, representado por el doctor Felipe Ramos. Ahí también incluimos al doctor Alexander Franco, que le hace física ondulatoria. Entonces también lo incluimos en este grupo. El tercero es materia granular, representado por el doctor Francisco Castillo, también del Instituto de Física. Ya llevamos tres. El cuarto es el grupo de química, nanomateriales y biología molecular. Realmente también es un grupo grande en el Instituto de Física, representado por Ingrid Mesa, en representación de la doctora Daniela Salado y del doctor Jesús Hernández Monqué. Y el quinto y último es aquí el ICO, que es el Instituto de Investigaciones en Comunicación Óptica, representado por la doctora Rosa Elvia. También va a haber carteles donde van a ir investigadores por México de la Facultad de Ciencias de la UACLP. Entonces, como ven, son muchas áreas. El objetivo no es enfocarnos en ninguna de ellas, sino más bien mostrar en general lo que se hace. Esperemos que sean capaces de mostrar esos soundbites, esas importancias, esa importancia. La vinculación académica e industrial. Una vez más, invitarlos a participar en este foro y muchas gracias. Gracias. Gracias.